Yo soy Mariana. Y yo, Will. Queremos saber de tu trayectoria en Prepe en Línea C. ¿De qué generación eres? ¿De dónde eres? Bienvenido. Bienvenida a tu episodio PLC. Hola comunidad, queremos agradecerles a todas las personas que participaron en la pregunta de la semana pasada. Esta vez nos centramos en hablar sobre contratiempos que pueda haber dentro de la trayectoria que están cursando los estudiantes de Prepe en Línea C, los cuales queremos compartir con ustedes. Will, ¿nos puedes ayudar a leer el primer comentario? Claro que sí, Mariana. El primer comentario es de Bien Guz. Afortunadamente, nada la detuvo. No fue porque no tuviera problemas. Más bien, no dejé que me ganaran. Mi madre estuvo en la unidad de cuidados intensivos y por un mes teníamos que cuidarla las 24 horas del día. Así que en la sala de espera me dedicaba a hacer mis actividades como podía. Fueron dos módulos difíciles, pero jamás los dejé. De verdad admiramos muchísimo tu resiliencia y sabemos que hay muchísimos casos como el tuyo y en mayor o menor medida todos enfrentamos este tipo de problemas y de verdad esperamos que todo esté un poco mejor. Continuamos con el siguiente comentario de Samanta Hernández. Ella nos cuenta, Soy de la generación 19 y el desafío más importante que enfrenté fue la depresión. En el módulo 8 mi padre falleció, pero era tanta mi hambre de lograr terminar con mi trayectoria que decidí asistir a terapia y me volví a levantar. El tener tres hijos y un montón de responsabilidades en ocasiones hacía que me frustrara, pero jamás desistí. Gracias a todo lo que viví, pude estudiar tanatología y ahora estoy a nada de comenzar mi estadía para recibirme como licenciada en Derecho. Gracias Prepe en Línea C. Muchas gracias Samanta por compartirnos tu anécdota. El haberte acercado con algún especialista en ese momento en el que tú ya no podías encontrar alguna solución para poder seguir con tu trayectoria, igual poder apoyar a tus familiares. Fue una decisión, la verdad, muy valiente, una decisión que te reconocemos y que nos gustaría agradecerte que la hayas compartido y sobre todo porque ahora ya estás a pasos de entrar en tu estadía para recibirte como licenciada en Derecho. Y como bien mencionas, Mariana, es bastante importante el no tener miedo, realmente ser, digamos, enfrentar este tipo de problemas como vienen y es muchísimo mejor si nos ayudamos de un profesional que seguramente tiene ya todas las estrategias y que nos pueda llevar de la mano, digamos, hacerlo de una manera muchísimo más sencilla. Digamos, es mejor hacerlo a lo mejor con un proceso, con un profesional en tres meses que aventarnos a lo mejor diez años. Y continuamos con el siguiente comentario de Milario. Will, ¿nos puedes ayudar? Sí, mis profesores eran estrictos con la redacción, pero ahora estudió comunicación. Este comentario fue de Instagram, bueno, si no me equivoco, Mariana, no hay mucha posibilidad de extendernos en Instagram, pero de verdad, se los voy a recomendar nuevamente, creo que ya habíamos mencionado esto en un episodio anterior. Si tienen la posibilidad de poder inscribirse a un taller extraescolar que les pueda ayudar, como este caso, a Milari en la redacción, van a ocupar esta habilidad de redacción en cualquier trabajo, a lo mejor en Derecho, en cualquier situación es muy bueno que ustedes sepan plantear todas sus ideas sobre papel. Esto es una preparación completa para que ustedes lleguen al nivel superior de una manera muchísimo más sencilla, muy bien preparados. Y solamente quería aventarles este comercial porque realmente es muy importante. Y de verdad, aprovechen todas las herramientas que les brinda Prepa Línea ZEP. Y Milari, muchísimas gracias por escribirnos. Entonces, vamos con el último comentario, Mariana. Así es, el último comentario es de Claudus Claudus, es su nombre de usuario, y él nos comenta, me dolían los ojos de tanto PDF, que recuerdo. Sí, muchísimo. Y es que, wow, de verdad, creo que no lo habíamos comentado, o a lo mejor sí, pero, señores, dentro de ustedes, dentro de sus módulos, no sé si lo hayan notado, hay muchos materiales que se pueden descargar. No, no lo habíamos comentado, pero sí, sí es cierto. Yo pensé que no, no había, yo dije, oye, no voy a descargar mal. No, no, sí, sí, sí existen, pero no lo habíamos comentado. De hecho, los pueden consultar sin necesidad de estar conectados en línea, o tener acceso a internet, para que ustedes, tal vez, si están en el transporte público y tienen la oportunidad de leer algunas hojitas, sé que es difícil, pero sí se puede... Sí, adelantar, mejor dicho, adelantar algunas situaciones, ver qué otras situaciones sigue. Y, bueno, llegamos a notar algunos comentarios por parte suya de que a lo mejor tienen problemas para acceder, pudiera hacer algo personal, algo de... Pues, bueno, pueden ser muchas situaciones. Aquí, bueno, la recomendación dentro de todo esto es que una vez que ustedes accedan a un nuevo módulo, identifiquen cuáles son los recursos que se pueden descargar para que ustedes los tengan, digamos, ya a la mano, en caso, porque puede llegar a esta situación de que no pudieran tener acceso a la plataforma, al módulo, pues puedan adelantarlo, digamos, de alguna manera. Y es que comprendemos que hay momentos en los que tenemos nada más una hora en la noche, como para adelantar algunas actividades, pero si me quitan esta hora en la noche, ya va a ser hasta mañana y quedo más apretado con todo esto. Entonces, esa podría ser una buena recomendación, ¿no, Mariana? Sobre todo por el ser precavidos. Hay que ser siempre precavidos. Como dice Will, como tenemos esta ventaja de poder descargar estos recursos, pues sí nos puede ayudar tal vez que descarguemos los de una sección del módulo o el módulo completo, si es posible, para que lo tengan ustedes a la mano y poco a poco con las actividades que ustedes como se van organizando en sus horarios, puedan consultarlos. Si no hay posibilidad de conectarse a internet, los puedan llevar dentro de alguno de sus dispositivos y que los puedan consultar en un momento que tengan libre. Y dependiendo, si a lo mejor, digamos, tengo muy poquito internet, tengo solamente este momento para poder ver los que están en línea, siempre echen mano de las capturas de pantalla. Bueno, al menos ese sería como mi idea, ¿no? El recurso de emergencia. Ese recurso de emergencia, a lo mejor nomás para leerlo y ya llegar a un lugar donde sí tengamos esta opción de internet y ya empezar a contestar. Bueno, me imagino yo, no sé si estoy bien, a lo mejor yo. No, pero creo que todos lo usamos. Pero es una buena idea, siempre hay buenas ideas. En toda nuestra galería llena de capturas de pantalla. Sí, muchas gracias, Mariana. Y sí, bueno, como tal, ustedes lo vieron, hay muchísimos otros comentarios hablándonos de algunos otros temas. Esos temas ya los pasamos con las personas que a lo mejor pueden arreglarlos. Entonces, realmente nos hubiera gustado como platicarlos un poquito aquí, pero a lo mejor en alguna ocasión, no sé, traemos algún experto que nos ayude con ellas. Que nos podamos hacer algún programa especial para poder explicarles un poquito o tal vez si ustedes tienen esas dudas, encontramos nosotros la posibilidad de que puedan compartirlas con nosotros y nosotros hacerlas llegar a la persona in italia. Me gustan. A lo mejor hoy hacemos ahí como alguna publicación en la que a lo mejor, dependiendo de las preguntas que ustedes hagan, traigamos a tal o cual persona desde las diferentes direcciones que tenemos aquí en PrepaLínea para que pueda resolverlas. Así es. Va, me gusta. Va que va. Entonces, Mariana, muchísimas gracias por este episodio. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Will, y a todos por compartir sus historias. Nos vemos. Hasta la próxima. Para la siguiente emisión, ¿quieres escuchar tu historia? Déjanos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales con el hashtag TuepisodioPLC. Te agradecemos el habernos escuchado. Hasta la próxima.